Cuando se escriba la historia del rock santiagueño, sin duda Mary Jane, Ave Mantra y la Vilma del Faka, ocuparán un lugar importante en ella porque han sido capaces de hacer su propio cambio. Además, dejarán huellas del esfuerzo, energía y perseverancia que implica hacer rock aquí, en esta provincia identificada con la tradición y otros ritmos. Con ellos se llevarán el reconocimiento que solo da el tiempo. Al explorar el rock santiagueño descubrí historias de vida en las que se conjugan la música y lo cotidiano, los sentires que inspiran canciones y las vivencias que se representan en melodías distorsionadas. ¡Suscríbete al canal! En las páginas de este libro procuré aportar información sistematizada sobre este sector del campo cultural, haciéndolo visible. Sin embargo, mucho queda por revelar y narrar. Esto solo ha sido un primer paso. Ahí vamos. Gracias por ver el video.